Ahora sí, ¿me pueden dar, por favor, mis series X? ¿What? ¿Qué es eso? Oye, este es el árbol de Navidad más temeroso que he visto en mi vida, chicos. Estuvo bastante buena esa. Ok, entonces... Don Satan... Y Salina. Eso ha de luchar. Es hora de enfrentarnos a muerte. No, Tutu. Don Satan, es que ¿de dónde se me ocurre tanta babosada, eh? Pero, ¿pero esto está demasiado Santa Claus, Juan? Me acabo de notar su cara de asustado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hubre Santa Claus! O sea, ¿qué culpa tiene él? O sea, es época de Navidad y los tiene de mensaje con una pistola. ¡Qué chocos desgraciados! ¡Ay! Por cierto, ¿qué me van a traer de regalo, eh, chicos? Digo, o sea, si está la amigasora santa Por lo menos que me entreguen un regalo, ¿no? A fin de cuentas De menos algo que me queme una serie es X, ¿no? ¿Don Satan? ¿Era una serie es X? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapápapapapapapapapapapapapapapapu Esta tanaz, pero esto se está vengando Puede que si Pero que por lo menos no se pase de mala onda Que mete también un regalito, no? ¡Que no sean invidiosos! ¡Eso! Primera ronda acabada Ahora sí, quiero hablar con Santa Por favor ¿Alguien va a mover un dedo por lo menos? Ahora sé que no ¡Motovia23! ¿Cómo estás? ¡Mi mirada es un arcoiris! ¡Ya por favor denme una Series X, please! ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡Solo quiero una play! No nos levantaremos porque yo Ahora Santa Claus me pertenece, no No ahora me pertenece, Santa Claus Yo no le estoy atinando a ninguna de este caso ¡Puedo hacerme una chistosita, no! Está bien ¡Ah! ¡Puedo hacerme una chistosita! ¡Nada más por eso! ¡Quiero mi serie X, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Y! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero mi serie X, sí, sí! ¡Quiero mi serie X, sí, sí! ¡Dame Santa Claus, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan, pa, 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 pa! ¡Ah! ¡Hola, monstruos 10! ¡Ay, no! Es que no puedo Con un solo ojo Me dificulta Visualizar todas Las teclas de un lado a otro Bueno, nos logramos Ahora sí, ¿me pueden dar por favor mis 6x? ¿Qué es eso? Este es el árbol de Navidad más temproso Que he visto en mi vida, chicos Un esnati ¿Qué es esto? O sea, la historia es de salvar a la Navidad Estamos salvando la Navidad ¿Pero qué es esta cosa? Ni siquiera que se dan el mundo ya que me dio pesadillas Aunque es mi tiki me recuerda un poquito Ya que Skeleton dice esta forma, ¿eh? Ah, creo que tú sí hablas ¿No me puedes dar mi regalo? La, 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 la ¡Ajá, no! Yo no quiero mis 6x, Galito Por favor, tráeme a Santa de vuelta Que da un montón de miedo O sea, nada más de ver cómo se se mueve Me recuerda a los personajes de Corraja el perro cobarde No No No, no, quiero mi regalo, por favor El que yo quiero Aunque sea un poco de ponche quiero yo No manches, eh, tío Nada más voltea a verlo y me da un montón de, un montón de miedo Hasta eso la melodía está bastante bonita, ¿eh? Me gusta Un poco tátrica, pero se ve, se escucha bien Ahora sí puedo recibir mi fucking regalo, por favor ¿Lo vencimos o no lo vencimos? O sea, al parecer lo vencimos, pero ¿what a poco? ¿Vencimos? ¿Ah? ¡Ah! 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 Aunque así se llamaban estos ¿Sí o no grame, chicos? O sea, en la parte de arriba Aparecen los nombres Este se llama Daddy Derrest Este se llama Spooky Mouth Oh, no puede ser, chicos Y yo, yo pudiendo de Pudiendo de nombre Fuera de lo común, ¿no? ¡Ah! Acá están 8 bits A new fair maiden has come in search of true love Pues yo lo único que quiero es el amor de Mary Jane Pero al parecer ella se queda encima de la bocina sin hacerme caso Ahí prácticamente ignorándome A serenade between gentlemen shall decide where her beautiful heart shall reside Eh... Serenade Una serenata, ¿no? Quiero suponer que significa eso Una serenata entre dos caballeros Decida el hermoso corazón A la que ella va a residir Algo así se supone que se va a traducir, ¿no? Digo, inglés no es tan perfecto como para decir Sí sé cómo se dice todo esto Bip, bup, bip, bup ¡Venga! Esto se ve hermoso Más juegos así, por favor ¿Los estamos luchando por el corazón de Mary Jane? ¿What? ¿Fallé en todas? ¿En esas últimas? ¡Ven, ven, ven! Podrás cantar con los de BTS Pero no te vas a llevar a mi chica No me presumas de tocar todos los gregorienos ahí, por favor ¡Amigo! ¡Ay! Es que tú tienes manos de chines por la parte de atrás Que eres hermosísimo Nada, creo que estamos ya ganando el ritmo, ¿eh? tú 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 De lo que sea, me diré No es una mejor opción Que este fulano Bueno, intento cantar Lo mejor posible, chicos, pero antes me suena muy desafinada Sofíte lectura De Google, gracias por el apoyo, eh Nada mal Por un horrible Gusano Nada mal para un horrible gusano ¡Guácala de perro! Pero esta ocasión, tú vas a morir por... ¿Qué? ¿You will rip your nuts? ¿Rip? ¿No se supone que rip es Descansar en paz? Yo supongo que se refiere a eso, ¿no? La verdad No quiero traducir mal Así que, pues, venga After your girlfriend finishes Gargulon ¿Qué es gargulon? ¿Gargulon? Después de que tu... De que su novia Haya terminado ¿Qué es gargulon? O sea, puedo entender lo de mine y todo eso Pero ¿qué es gargulon? ¿Bip, bip, bip? ¿Sucup, bip? ¡Oloborgo, por favor! Termina con este sufrimiento Termina ya Con esta batalla de rap Por favor ¿Cómo estás? Este ritmo me suena, ¿eh? Creo que debí de escuchar esa canción antes ¡Ándale! ¡Sin errores! Por favor ¿Una segunda double? Ok, ya van dos Que sin errores ¡Vamos para la tercera! ¡Tres sin errores! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Hola, hola! ¡No! ¡Ay! ¡Tuvo que ser error mío! ¡No! Mi récord ha sido tres Sin equivocarme, chicos ¡Ah! ¡No! ¿Cómo estás, Forgaxo? Forgaxo ¡Rayos! Vamos, 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 vamos Vamos por un buen camino, ¿eh? ¡No! Otra vez no puede ser Ok, nuestros récords siguen siendo tres Ok, esta me fue bien Tres consecutivas no está mal Ok, aquí viene el boss fight, ¿no? Ay, pero ¿qué es esto? Ok, definitivamente este es un demonio, ¿eh? Un demonio de los tochos No me digas No me digas que el cantante de BTS Que acabamos de combatir Se convirtió en esta cosa ¿What? Ojalá todo se los hubiera así de fácil en la vida Ojalá 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 todo se los hubiera así de fácil en la vida Ok, yo haré el pago del padre Ok Para que él Oh, es que mi inglés es terrible No, no, modo English Pay for what? He's done To me Ah, pagar por lo que él me ha hecho a mí Y a todos los demás Ok, ok, ok No estoy tan... No estoy tan... Este... Oxidad en inglés, ¿eh? I will beat you And make you take my place Ok, te venceré O pelearé contigo Y tomarás mi lugar You don't mind your bodies ¿No tienes idea? ¿Que tu cuerpo será... Será este... Prestado? Sí, sí Creo que borro es prestar, ¿no? It's only fair It's only fair Así se van a resolver las cosas, chicos Me voy a salvar de convertirme en esta monstruosidad Solamente cantando, ¿eh? Tú, 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 tú Vamos, boss fight ¡Epa! No sé qué quieres decir Pero este sujeto Y me da mucho miedo, ¿eh? Es como estas... Estas baterías de freestyle Que hacen en las plazas, ¿no? De hecho, les puedo decir Que una vez fui al parque Una vez fui al parque Y encontré a unos chavos Haciendo sus baterías de rap Y la cual... Una vez... No sé si se la aplicó bien feo Yo no supo ni qué responder Ok, vamos bien ¡Vamos, holo, borgo! ¡Puedes vencer esta cosa, el demonio! Es que no sé ni qué sea O sea, es todo más perturbador que Mónica Ok, ahí sí le fallé Ahí sí le fallé Pero vamos, seguimos ganando ¡Vamos, Mary Jane! ¡Dime algo, por favor! ¿No te da miedo ver esta cosa aquí? O sea, ni siquiera sabemos En qué dimensión estamos ¡No manches! Ese sí no supe qué hacerle Es que lo más precioso es que O sea, ni el lo borgo Ni este... Ni Mary Jane sin mutan Al ver esta cosa O sea, ¿qué están acostumbrados? ¿Están para ver cosas tétricas o qué? Pues creo que ya los vencimos, ¿no? ¡Los vencimos! Hemos vencido a... Al chico de BTS Hemos vencido a Satanás Y a Sarina La mamá de Raven La mamá de Raven de solitario A Rasputinator Al... Al... Al tuo Spooky Ni siquiera me voy a acordar Cómo me puse Spooky A Don Satanás Y al tutorial Nos hemos vencido Tal cual Vamos a ver Vamos a poner La batalla final O sea, con esta cosa ¡Ay! Ah, que se podía bajar así, ¿no? Pero en dificultad Demencial, ¿no? Creo que así es de modo normal, ¿no? Porque no me pide dificultad Sí, se nota que ya es modo normal, ¿eh? Sí, se nota que es modo normal Ok, de momento Pero sigamos ganando ¡Vamos! No puede ser Me confundo cuando está muy cerca Sí, se nota que es modo normal Vamos De todos modos Sí podemos vencerlo No manches Es que con tremenda paliza Que nos está dando No puede ser posible Sí, se nota que es modo normal Bueno De momento Eso ha sido todo por De mi parte En modo fácil Porque creo que Tiene que practicar mucho Fuera de cámara Para poder luchar Contra este tipo de jefes En modo normal Ni hablar de modo difícil No puede ser ¡Vamos! 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 ¡Vamos!